Sí, completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora sino que llevamos todo el torneo hasta el final buscando mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. Y creo que ahora a esta altura estamos en el mejor momento posible para enfrentarnos a un rival tan difícil, un partido que más allá de que es un partido de la liguilla y para nosotros una posibilidad de llegar a la final es un clásico de México por lo tanto eso añade a la presión y a la importancia para todos pero estoy convencido de que el equipo está mejor que nunca. Creo que hay varias conclusiones pero una de las más importantes son las pérdidas que hemos tenido y de las que ellos nos han castigado mucho, han sacado mucho provecho aparte de luego las individualidades que tienen que son muy fuertes. Entonces una preparación específica en cuanto a esos aspectos de juego creo que son muy importantes. El centro del campo ser dominante con el balón y no tener las pérdidas que mencionaba antes y bueno aparte de todo esto hay varios factores también en los que nosotros queremos proponerle a nuestro rival sin anticiparnos a nada pero queremos ser proactivos mañana. Creo que principalmente es muy importante no conceder, es muy importante también tener la energía muy bien enfocada hacia cosas puntuales que sabemos que van a pasar en el juego, controlar bien las emociones, buscar que nosotros en casa buscar la victoria desde luego ser contundentes ser fuertes mentalmente sobre todo entendiendo que incluida la victoria en el primer partido en casa si logramos conseguirla por la que vamos a ir y que todavía hay que defenderla en su campo. Por lo tanto es una obra de arte que tenemos que conseguir en esta fase de la eliminación en las semifinales porque el rival es duro, el rival es bueno pero por otra parte nosotros no hemos llegado hasta aquí para concederle nada a nadie y sin tomar nuestras chances, nuestra oportunidad que está ahí en la mesa para lograr pasar a la final. Por lo tanto vamos a ir fuertes, preparados sabiendo que hay dos partidos pero sin ninguna especulación en cuanto a lo que tenemos que hacer. Lo tenemos muy claro que nuestro estadio es nuestro fortín, nuestra afición es nuestro apoyo y nuestro equipo es nuestra posibilidad, nuestra fuerza. Así que vamos a prepararnos bien y estar listos mañana. Sí, yo creo que en todos los aspectos de juego hemos mejorado en varias ocasiones después de ese partido no hemos conseguido goles. Creo que hemos defendido bien nuestra área, nuestro gol, hemos sido también proactivos en ataque, hemos tenido muchas llegadas, somos uno de los equipos que más centra en la liga y también son datos importantes y después hemos sido muy capaces de jugar partidos donde las primeras partes no concedíamos, en las segundas partes nos atreviamos más, para decirlo así, y ganábamos partidos. Entonces, cosa que no fue el caso en el clásico, en aquel día que hablamos. Pero bueno, aparte de eso hay más cosas y tampoco vamos ahora a descubrir todo lo que pensamos nosotros mejoramos. Yo creo que todos esos datos desde luego confirman la mejora y la evolución que ha tenido el equipo, estoy muy contento por eso, pero todavía no creo que este proyecto está en la fase terminal, todavía nos queda por mejorar, al mismo tiempo todavía tenemos que lograr el paso a la final para tener una posibilidad de lo que comenta, de ser un equipo que haya tenido un éxito durante toda la temporada y que en los enfrentamientos directos en la liguilla contra los clásicos, ha tenido también un avance y sobre todo una buena actuación. No me quiero precipitar, no me quiero adelantar, todavía tenemos que, esta eliminatoria se tiene que jugar, y ya después creo que podemos, si todo va bien, que estoy seguro de que va a ir bien, podemos hablar ya de las posibilidades que nos crea esta eliminatoria cuando la pasemos. Yo no me quiero aceptar qué va a pasar cuando pase, sino una vez que pase hablaremos de todas las consecuencias, pero desde luego que nos motivan todos esos datos que ustedes mencionan, toda esa posibilidad, y vuelvo a recordar, una posibilidad no es una oportunidad, y para convertir la posibilidad en la oportunidad hay que ganar, y esto es en lo que estamos, y lo que yo y todo el cuerpo técnico y todos aquí que estamos en el club, estamos trabajando y estamos cultivando dentro de nuestro ambiente y dentro de nuestro entorno. Bueno, todavía falta, ¿no?, por, como dije, este proyecto está, todavía estamos trabajando, pero creo que, aparte de la obvia mejora que ha tenido este equipo, está un tremendo, una tremenda predisposición para agradar a nuestra afición ganando un título. En eso estamos, pero todavía no, toda esa posibilidad está a un paso de convertirse en una oportunidad, ¿no? Así que, todavía no es el momento de hacer ningún, recapitular ningún balance, sino que todavía estamos por mejorar, todavía podemos mostrar mucho más, por lo que ojalá un día nos recuerden para mí. La verdad es que no sé cómo responder a esta pregunta. Me resulta difícil hablar de unas, ni quiero pronunciar esa palabra, la que estás comentando. Yo lo que pienso es que aquí nosotros cultivamos un ambiente de donde una máxima predisposición, tener expectativas positivas, expectativas de que algo bueno va a pasar debido al trabajo y todo lo que nosotros nos empleamos para mejorar y que todo esto te lleva a tener el éxito, ¿no? ¿Dónde está el balance? El balance probablemente nunca va a existir, nunca, porque al final todo lo que va a determinar es el resultado final y esto es, obviamente, por lo que todos trabajamos. Y volviendo a lo que dije, nuestras expectativas son positivas y lo que queremos es convertir todo el trabajo en que sea el éxito, nos confirme que el trabajo y la inversión que hemos tenido en este proyecto y en este proceso nos ha llevado hasta ahí. Por lo tanto, para mí es un gran, soy un afortunado de poder transmitir esto a la gente con la que trabajo y sobre todo que los jugadores siguen esta dinámica y que siempre están predispuestos a dar su máximo.